Ha empatado con el Tottenham en la última jornada, fue aprovechado el empate por el Manchester City. Todo lo que decís, porque el otro día, si Liverpool hubiese ganado... Así forma el conjunto villano con Emi Martínez en el arco. La disputa no era tan así, ¿no? En sus comienzos cuando llegó Liverpool, sí. Después generalmente jugó por dentro. Emi Martínez espera la presión de Malé, emplea a Emi Martínez. Y así prepara la estombila esta ofensiva en vío largo del arquero. Ahí, marcado por Conza y por Minx. Tyron Minx se la dejaba a Matip, no llegaba a Diogo Jota, ese es Virgil, tapaba Emi. ¡Gol de Matip! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Lo que necesitaba el equipo de Klopp inmediatamente. Ataca Mané, se desprende Simicas. El centro de Simicas, rebote en cash. Cuidado, mucho cuidado, atenazó Dibu Martínez. Bien, bien por el lateral griego, por el sector izquierdo. Dejan ir, continúa Diogo Jota, pica Lucho, pica Lucho en la espalda de Dini y ganaba Díaz a medias. Emi Martínez. El centro de Simicas. Entraba Lucho Díaz, cash. Conjunto de Liverpool que tiene a Diogo Jota con la zurda. Diogo Jota tapado por Conza. Keita por este lado. Keita encontró pase para Diogo Jota. Minx se la deja a Martínez y Dibu se la saca de encima. Sorpresa. Martínez con la zurda. Ahí está Emi. Se para Mané. Conexión con Keita. Keita para Lucho Díaz. Está adelantado Mané. Delay de bandera. Apenas el delay. Adelantado Lucho Díaz. Apenas el... La llegada del balón al jardín de Dibu. Martínez. Largo Keita. El pase malo. Cartillo. Dibu Martínez. Bueno, primero bueno lo de Luis Díaz por el sector derecho. Con mucha Arnold de una. Para que vaya corriendo Lucho Díaz. El forseo con Conza. El revoleo de Dibu Martínez. De Dibu Martínez. Ahí va Alexander Arnold. A ver. El remate Alexander Arnold. Decidió el derecho finalmente. Bueno, yo igual... Otra vez Alexander Arnold verticaliza. Qué buena pelota para Luis Díaz. La vez que era buena. Qué linda pelota. No tenemos una imagen amplia, pero me parece la... Sí. Le rebotó a Minks. Henderson con el centro. Casi sin mirar. Salió Dibu. Cuidado con Cash. Despejó Martí. Completa. La marca de Minks. Luis Díaz al medio para Mane. ¡Gol! 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 Del Liverpool. Diez en definición. Diez en ubicación. Diez para... Ahí va Salah. Ahí está Salah. Alexander Arnold. ¡No! Le entraba Mane. Alexander Arnold. La ve pasar Diogo Jotra. También Simica. Fue uno o dos de los viajes. Tanto él como Kuti Romero tuvieron que ir a otro. Encantará el juego para Salahue. Rebote. Beneficiado Dibu Martínez que se queda con la bola y sale rápidamente. Otro de Simicas. Inks le pegó. ¡Ah! A la pelotita. Bastante cerca del poste izquierdo del volador Martínez. Atentos a esta. Le pega Emi Martínez. Mate. Ahí está otro récord más en la temporada de Liverpool. Martínez Dibu que se equivoca. Manis Diga. Siempre lo buscó. Siempre lo intentó. Pero no fue tan lúcida. ¡Suscríbete!